¿Qué les pareció la Virgencita de Guadalupe? Gracias a Dios le doy. Y fíjense que yo toda mi vida he traído con las silas y máquinas, la Virgencita de Guadalupe, a Sarcudita Estadeo, a mi Diosito Santo, toda mi vida yo los he traído desde jovencitos, desde que yo nací. Gracias a Dios. Y el hecho de que a mí hay personas que me han dicho que soy un santo, que parezco un santo, es algo maravilloso. Y me da mucho gusto hacerlo. Un amigo mío que se llama Juan Carlos Delfino Vargas, él es uno de los personajes que me lo han dicho que yo soy un santo, que parezco santo. Y yo le pedí permiso a él, autorización para suelo público en el mes de abril, que estamos en el mes de abril 2024. Gracias a Dios le doy por la vida que tengo en la Feria Nacional de San Marcos. Y de verdad, ¿por qué lo hizo él? Durante muchos años me conoció, como he sido, como he sido siempre. Entonces me he dicho algo o algo por alguien de gracias a Dios. Gracias a Dios le doy por la vida que tengo. Créanme, gracias a Dios le doy por la vida que tengo como soy, como he sido siempre. Nunca he tenido un problema, no he tenido enemigos, nunca. He sido una persona positiva. El hecho de que me hayan robado a mí hace más de siete años. Millones de pesos me robaron, muchos millones de pesos, más de cinco millones de pesos me robaron a mí. Y primeramente Dios, yo espero la solución del robo lo más pronto posible. Y lo voy a hacer público también. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo en el mes de marzo yo lo hice público que un amigo de la colonia de la Valle Santana estuvo conmigo como testigo cuando yo puse la demanda, la denuncia del robo que me hicieron hace más de siete años. Ella estuvo ahí conmigo y resulta que yo, yo no la había vuelto a ver, yo no la había buscado a ella por lo mismo, yo me daba vergüenza, créanme lo que me daba vergüenza. A por resulta de que acabo de verla a ella en el mes de marzo, hablé con ella, le pedí ese apoyo para la solución del robo que me hicieron hace más de siete años y le pasé los datos al antecedente, le pasé todo lo que me pidió porque yo quiero que me ayude, yo quiero que me solucione el robo que me hicieron, yo no hice cosas negativas, ella anduvo conmigo en muchas partes, nada tengo que ver con ella en el aspecto o sexual o particular, no, nada de eso, y es amiga de mis hermanas de jovencitos que me da mucho gusto conocerla de toda la vida, me da mucho gusto ser como ese, me da mucho gusto. Yo por eso la traía conmigo en las reuniones, en las ruedas de prensa, en todo lo que yo hacía, lo que yo hacía, lo que yo hacía, ella iba a la traía conmigo, cuando ella llegó a la casa de mis papás, ella me lo dijo que venía de parte del gobernador Martín Orozco, me da mucho gusto que trabajaba con el gobernador Martín Orozco y ahorita desconozco si trabaja con Martín Orozco o que trabaja con la gobernadora, desconozco, no sé, no le pregunté a todo lo personal, yo por eso lo hago público mis amigos, me da mucho gusto el haber platicado con ella y primeramente Dios me va a ayudar, me va a solucionar el robo que me hicieron hace más de 7 años, acuérdense que a mí me robaron millones de pesos, millones de pesos y muchas cosas más, la verdad, millones de pesos y muchas cosas más y pues primeramente Dios, espere en Dios lo más pronto posible que me solucione el robo que me hicieron, primeramente Dios, yo espero su ayuda, espero su apoyo de mi amiga, ella vive en la colonia del lugar de Santana, una amiga maravillosa, me da mucho gusto hacerlo público, yo sé que a uno y en el proyecto de la voz estamos en el mes de abril del año 2024, yo sé que a uno y en el proyecto de la voz, el director del proyecto de la voz, me da mucho gusto hacerlo público lo que hago, lo que yo soy, mi fe con Dios, mi fe con la Virgen de Guadalupe, mi fe con San Juan de Estadero, mi fe con todos los santos, es muy grande, gracias le doy de todo corazón, saludos a todos y le digo a la gente, apuérdense bien, ser un santo es algo maravilloso, de verdad, ser un santo es algo maravilloso, ¿se acuerdan? Ya se lo dice un amigo mío con Carlos, les vino Vargas, a mí me lo decía que yo soy un santo, que aparezco un santo, yo le pedí permiso a él, la autorización de él, para mencionarlo en el mes de abril, lo que él me decía a mí, es algo maravilloso, y el hecho de que a mí me hablaban personas de otros países, de otros estados, de verdad, me lo decía a mí, usted es un santo señor, lo felicito, usted es un santo, gracias a Dios de la vida que tengo, yo soy una persona positiva, yo no soy negativo, nunca he robado, nunca he tenido problemas, gracias a Dios de la vida que tengo, yo soy Teo Muñoz del Prode de Colaboz, me da mucho gusto, se lo ocurre con el día de hoy, en el mes de abril del año 2024, Teo Muñoz del Prode de Colaboz, saludos a todos, y le digo a la gente, apuérdense bien, es lo mismo como decimos que le diga saludos, Teo Muñoz del Prode de Colaboz, soy el director del Prode de Colaboz, saludos.